¿Qué estás haciendo Jay? A ver, dime Jay A ver, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver con James James, ¿qué estás haciendo? ¿Tocando la guitarra? ¿Y te gustan? A ver, Jason ¿Qué estás haciendo Jayson? A ver ¿Qué estás haciendo? ¿I speak English o Español? Eso no ¿No? No A ver ¿Inglés o Español? Español Español Aquí abajo ¿Qué se los quiere llevar? ¿I speak Español o Inglés? ¿Qué hablas tú? No sé ¿Español o Inglés? Español ¿Ya necesitas un corte de pelo, verdad James? ¿Qué te gusta más, Español o Inglés? Inglés ¿Por qué? Porque yo me gusta A ver, Jason Jason ¿Qué te gusta a ti? Ahí está Jay Vamos aquí, queriendo construir un cazo ¿Qué es esto? Jay Mira ¿Sí? affinity ¿Qué te gusta a ti? Lo eleven Uno 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 De Gracias.